ALPO hola hola y estamos aquí escondiditos porque estamos esperando una pizza que nos van a traer de cheese pizza De cheese pizza si y lo vamos a recibir y lo vamos a servir es una sorpresa al repartidor de pizzas acompáñenos si, espero que todo salga bien todo salga bien ahí estábamos pendientes eh para que vean el video ¡pendientitos! ahhh ahhh ¡Felicidades! ¡Felicidades, campeón! ¡Felicidades! ¡Acaba de ganar! ¡Felicidades! 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 No, no sé... ¡Se quedó 16! ¡Manda un saludo, si quieres, para todos Estados Unidos! Allá te están viendo a todos, ahí vienen a Estados Unidos Ok, ¿y cómo eres el entrenador de Pixos número 1000? Te acabas de ganar, nada más y nada menos Vente, quita, préstame la cámara Préstame la cámara, acá vamos a... Aquí está el señor ¿Qué sientes haber ganado? Oh, estoy bien contento ¿Algún saludo para la familia, para tus hermanos, para alguien? A todos mis primos allá en Estados Unidos, a toda mi familia, a todos Ok, ya vieron, acá les mandó saludos desde Estados Unidos Se acaba de ganar nada más, hasta para acá, para acá, para que salga, ¿qué será? Lentejita, va a ser el entregador de pizzas que se acaba de ganar Un reconocimiento de aquí, de los payasitos, lentejita y frijolito Y también le damos una figura de globo que es un piolín Y él nos va a dar un casco y la pizza Y le va a dar también una pulsera de los Power Rangers Esa pulsera, colócasela a la lentejita, dale las burbujas también Las burbujas, un piolín, unas burbujas de silicón Y su pulsera de los Power Rangers, tira la manita Eso, ahí está, ahí quedó y su piolín, aquí está Bueno, ya sorprendimos aquí a este amigo de las pizzas Que se llama Chava Chava, 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 entregador de pizzas Chava pizzas Y ya ven, aquí, si alguien quiere comentar, mandarle un saludo a famoso Chava Que ya de hoy en adelante se hizo internacionalmente de Lagos de Manuel Jalisco Ok, quedamos ahí pendientes Gracias, saludos a todos los paisanos y a todos los compañeros que nos están viendo Desde qué lado Muchas felicidades Y nosotros nos quedamos con el casco y la pizza Ok, Chava, adiós, despídete Hasta luego Ahí está Chava, guardando sus cosas en la moto Ya saben, eh, mire, eh, pizza, Chess, Chess Pizza se llama Chess 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 Pizzas, ahí está Chess Pizzas Chess Pizzas Chess Pizzas ¿Ubicado en dónde? ¿Ubicado? Chess Pizzas, ¿dónde? Plaza Ley, local 17D Plaza Ley Ok, ya saben, eh Ya trajeron las pizzas O sea, listo Y ya va a traer los de ahí, ahí trae más entregos Y allá viene Semillita ¿De qué lado? Allá viene Semillita, va, corre, corre Ok, Pizzas, nos cuídense Nos vamos, acá estamos, nos quedamos en compañía de Chava Mientras Letejita le paga la pizza Porque sí las pagamos, eh, porque no van a creer que no pagamos ¿Se ve, Letejita? Sí, claro que sí, ahí vengo A ver Ahí va a pagar Y allá viene, y allá viene esta Semillita Se ve así, brocho Dice que se le desabrochó ¿Dónde se desabrochó? Aquí Ahí está Sí, pa' hola, este pa' hola Gracias Listo Ya está pagada, eh, con su propinito y todo Ok Gracias Adiós, Chava, gracias, cuídate mucho Que estés bien Y que entregues muchas pizzas Ok, vamos a comiéndole la cheese pizza Nada más faltó la cocota Ahorita vamos por la coca De veras, no incluye a coca Adiós, Chava ¿Vale? Mató la coca Sí, no, esta la compramos ahorita Gracias, Chava, cuídate mucho, que Dios te bendiga Hasta luego Y ya se va Chava Chava ya se va para su casa A trabajar, perdón Y se fue Chava Él se va, así Y nos quedamos Quiero ir otra vez a jugar Chava 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 Chava